¿Qué onda amigos? Yo soy Luis Cava y el día de hoy les traigo un reto que sé que les va a gustar muchísimo porque muy probablemente me vean sufrir, me vean casi casi que llorar, casi que arrancarme los pelos de la cabeza yo sé que va a estar muy muy loco este video, así que bueno, ¿de qué trata este video amigos? Bueno pues este video será un challenge amigos, se llama No te asustes challenge y ya lo vi en otros canales, la verdad me gustó muchísimo pudieron ver en el videoblog de ayer que hablé un poco de esto tuvimos que seleccionar un video con diferentes screamers de terror lo descargamos y este nos va a servir porque ahorita lo vamos a ver con audífonos puestos y todo y ¿en qué consiste? no tenemos que asustarnos como el nombre del challenge lo dice pero ¿qué pasa si me llego a equivocar? si me equivoco amigos voy a tener un castigo, estoy entre dos hasta ahorita uno podría ser tomar un huevo directamente, romperlo del cascarón en un vaso y vámonos tomárnoslo o el otro sería darle una mordida a una cebolla, así tal cual, agarrar la cebolla y comérnosla cruda, así sin nada, sin limoncito ni nada amigos así como sepa la cebolla, sabe horrible, a mí me gusta la cebolla pero no quiero probarla así que, bueno, sin tanta demora, sin tanto que decir vamos a pasar amigos, ya tengo acá grabando pantalla en mi computadora y ahora pues me van a ver en un recuadrito pequeño y vamos a ver el video apoyenme amigos, quiero que se pongan también los audífonos ahí en sus casas vamos a ponernos los dos, así que vamos a darle play a ese video en 3, 2, bueno amigos, comenzamos con este no me tengo que mover, yo no tengo que hacer ningún movimiento yo sé que va a haber un screamer, es la ventaja, yo ya sé todo esto ahí tenemos al bebé nada, ese no me dio miedo yo me espanto muy fácilmente amigos, quiero que lo sepan pero vamos a ver si ok, vamos a ver, bueno, desde ahí ya se ve terrorífico amigos ya se ve horrible, la silla por ahí sola vamos a ver, estoy consciente de que va a salir un screamer se empieza a mover la silla amigos soy, ay 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 no no creo que la de la niña del aro no, la del exorcista si me moví amigos esa si me moví vamos a ver en este no, creo que no amigos, o sea fue como que pero no, este video es muy viejo este si me acuerdo porque marco mi infancia ahí va a salir si yo 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 me acordaba amigos se acaba de terminar se acaba de terminar el video cuanto duró creo que duró como un minuto 25 segundos 25 segundos y acaso un minuto y medio quiero decir si me asuste en el de la silla a pesar de que te esperas que va a salir un screamer ese tipo de videos bueno, por lo menos el del exorcista si me asustó el de la silla vamos a ponerlo otra vez amigos porque quiero ver si ya sabiendo que hay un screamer me vuelvo a asustar un poco en el siguiente también grité un poquito pero bueno, estaba consciente fue más como que la emoción entonces vamos a poner ese de la silla amigos a ver que pasa de nuevo ahí viene amigos este es el de creo que es la la mona que aparece en el exorcista que viene corriendo hacia mi de verdad eso me asustó mucho se empieza a mover la silla amigos y aquí es donde aparece ya no ya no me da miedo una vez que ese también me dio miedo me espantó a pesar de que de que no era tanto el el o sea no salió como que venía hacia mi pero amigos eso a mi siempre me ha dado miedo los espejos comentame aquí debajo si te dan miedo los espejos por eso precisamente porque que tal si estás viendo y tu te volteas tantito y tu o sea tu tu reflejo se queda estático o haciendo otra cosa eso es algo que me da mucho miedo igual con las sombras entonces bueno que que opinan amigos pase la prueba no la pase habíamos dicho no asustarnos me asuste ustedes van a tener por ahí una repetición de mis caras pero creo que si amigos perdimos el día de hoy perdimos yo no quería perder pero bueno a veces toca pagar lo que prometemos y hoy es el día amigos voy abajo a ver que que elijo porque cualquiera de las dos cosas está muy feo tomar directamente un huevo crudo o darle una mordida a una cebolla entonces voy abajo al refrigerador a ver que es lo que voy a cumplir en este reto he tomado una decisión amigos tenemos por acá al huevo elegido para hacernos sufrir que es lo que vamos a hacer pues simplemente en este vaso lo vamos a reventar vamos a sacar pues la yema y todo lo que tiene adentro y vamos a tomarnoslo por si acaso amigos y como debe de ser en cualquier tipo de reto tenemos esta cubeta para por si vomitamos amigos entonces no se que estoy haciendo con mi vida amigos vamos a reventar esto rápidamente espero y no espero y no muera aquí el huevo que no se que no se caiga por aquí en el escritorio porque ahí tengo la computadora aquí tengo el micrófono tengo todo por aquí es más voy a bajar un poco esto quiero que ustedes vean más o menos como reviento este huevito vamos a abrirlo espero y no se vayan entonces listo amigos quiero decirles que comí hace como una hora entonces o sea no tiene no tiene olor amigos o sea no huele absolutamente a nada pero solo ver la forma amigos ya me está dando asco no estoy jugando amigos de verdad apenas no se si sea porque acabo de comer hace como una hora o simplemente siempre me ha dado asco eso la verdad no lo se pero bueno de verdad me estoy vomitando desde ahorita amigos ya tengo aquí esto no se si lo vaya a conseguir pasármelo todo pero bueno esto es lo que estoy haciendo espero les guste amigos espero y me apoyen valoren esto que estoy haciendo con un buen like amigos me ayudareis muchisimo compartan este video tambien porque bueno es un canal que no tiene mucho que empece me gustaria ver ese apoyo ver bueno que empiece a llegar mas gente y poder seguir haciendo este tipo de retos amigos ahorita estoy pensando que haber elegido la cebolla hubiera sido mejor pero ni modo ya no me he hecho para atras vamos rapidamente me han dicho que no tengo que pensar incluso mas gente me ha dicho tapate la nariz y rapido o sea no lo pienses pero es muy muy asqueroso amigos asi que tengo que concentrarme amigos tengo que concentrarme pensar en otra cosa no pensar en que voy a tomarme un huevo crudo tengo que buscar la manera amigos para que no me de asco y pueda pasarmelo mas rapido probablemente cerrando los ojos amigos asi que una disculpa si cierro los ojos y no me ven normalmente bueno mis ojos son pequeños entonces no creo que sea mucha la diferencia si los cierro pero bueno vamonos amigos vamonos perdon amigos perdon llego a mi boca pero no ah ah no se o sea creo que de verdad voy a vomitar eso creo que ya no hay salvacion para eso tengo que hacerlo de que voy a vomitar voy a vomitar estoy 100% seguro pero ya tengo que hacerlo prefiero vomitar cumpliendo el reto a vomitar simplemente por imaginarmelo ahí sigue amigos ahí sigue solamente le tome poquito y no les miento me dolió hasta esta parte esta parte como donde están las costillas creo esa parte me dolió amigos 3 2 1 amigos no se pudo no se pudo regresé todo el huevo esta aqui adentro no se los muestro porque se ve asqueroso no pude amigos no pude no pude de verdad osea es que no es ni siquiera que haya pasado como que un poquito yo creo que a lo mejor y si resbalo como que un poco por mi garganta fue lo que ocasiono que lo escupiera literal pero no se no se apenas sentir el sabor de esto amigos esta asqueroso no pude hacerlo amigos no se que paso amigos pero no pude y de verdad no no voy a meter otra de estas cosas en mi boca no lo voy a hacer amigos disculpenme pero lo compensare con otro video con otro reto voy a hacer otro reto un poco diferente donde ya no tengan que pasar este tipo de asquerosidades pero bueno amigos ahi esta el video espero que les haya gustado espero que se hayan divertido un poco que si tenian una mala tarde que si en el trabajo en la escuela les fue mal estan reprobando no lo se que por lo menos este video les ayude a que su tarde sea un poco mejor amigos espero poder haberles sacado una sonrisa que se hayan divertido muchisimo con este reto yo no me la pase tan bien pero espero que ustedes hayan tenido un buen rato en este video amigos de mi parte ha sido todo amigos nos vemos en la proxima chao chau 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 ¡Gracias!